Yo, tú, ellos, nosotros también somos tan solo beneficiarios de este proyecto. Jóvenes Rurales, transformando sus ideas de negocio en realidad empresarial. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Corporación Colombia Internacional, CCI, ha puesto en marcha la estrategia de Jóvenes Rurales, transformando sus ideas de negocio en realidad empresarial, que apoya con incentivos, a través de recursos físicos, los emprendimientos productivos de los jóvenes rurales que se encuentran cursando décimo y once. Es así como con el apoyo técnico del Ministerio de Educación Nacional y su trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, realizó una primera selección de regiones e instituciones educativas, beneficiarios de la política Jóvenes Rurales Emprendedores, en donde participaron los departamentos de Puyumayo y Magdalena. En el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estamos trabajando con una visión integral del campo colombiano. Queremos generar acciones, políticas y programas que estén orientados a las necesidades de la comunidad en lo rural. Una de las poblaciones a quienes queremos dirigir nuestros esfuerzos es a la juventud, a los jóvenes en la ruralidad colombiana. Queremos trabajar para generar ingresos, para motivar capacidades productivas y motivar un relevo generacional en el campo colombiano. Por eso hemos diseñado estrategias con el Ministerio de Educación, para que la oferta en materia de capacitación, en materia de formación, sea idónea, sea pertinente y atienda a esas ideas de emprendimiento que tienen los jóvenes en la ruralidad colombiana. Queremos hacer de esa juventud los nuevos empresarios del campo colombiano. Gracias a esta estrategia del gobierno, los jóvenes campesinos generan beneficios en su desarrollo educativo, personal, familiar, económico y social. La estrategia usa los conocimientos impartidos en las instituciones educativas en temas de emprendimiento y empresarialidad, retomando los aprendizajes del aula, aplicándolos en escenarios reales de la vida de los jóvenes. Dicho conocimiento se convierte en insumo para la construcción de sus proyectos de vida, que a su vez promueven procesos de desarrollo locales y regionales, liderados por jóvenes con capacidades emprendedoras y con experiencias empresariales. Jóvenes Rurales es uno de los programas que en la CCI ejecutamos como operadores del mismo, con recursos del Ministerio de Agricultura y también con apoyo del Ministerio de Educación. Creemos que los jóvenes deben participar de una manera activa y que se puedan quedar en el campo, pero generando ingresos propios para su familia y que puedan ser una parte importante para no tener una Colombia en conflicto, tener unas zonas productivas aptas donde haya realmente oportunidades de vida en el campo. Y creo que es importante que nosotros desarrollemos este tipo de actividades porque nos hace a nosotros tener una mentalidad de progreso. Bueno, decidí presentarme a la convocatoria porque me parecía muy bueno para mí, para mi familia, para la región. Es importante también porque los jóvenes tienen muchos proyectos interesantes que podrían llevar a cabo y pues generar empleo, generar desarrollo y ayudar a que los jóvenes se visionen y tengan como su proyecto de vida. Porque yo creo que ese negocio, si me va bien, porque si creo que me va a ir bien, me puede facilitar para pagar una universidad. Soy una obra emprendedora porque cuando me hablas de emprender, no simplemente es de actuar. Uno tiene que analizar, ejecutar y explotar. Para mí eso es emprender. Tomar una decisión y volverla una realidad, eso para mí es emprender. De qué se trataba el negocio, de cómo lo pensamos desarrollar, con qué contábamos y qué era lo que necesitábamos para llevar a cabo nuestro negocio. El apoyo a Ideas Emprendedoras busca que los jóvenes participantes tengan experiencias empresariales propias y generen a partir de la identificación de su contexto, elementos para la construcción de sus planes de vida a través del concurso Mi Primera Idea, Mi Primera Empresa. Que identifica el valor agregado del producto, por qué su producto es diferente de los demás, por qué su producto es más importante que los demás. Las líneas productivas de carácter agropecuario, agroindustrial, artesanal y de turismo como vector de desarrollo de las propuestas productivas transformadoras buscan responder a las necesidades y a las características ecológicas, culturales y socioeconómicas de las regiones de las que son oriundos. Nuestros hijos van a devolver el capital para poder apoyar a otros estudiantes, para poder apoyar también otros proyectos. Para el retorno del capital de trabajo, se busca la creación de un ente regulador conformado por los jóvenes favorecidos por la estrategia y, en el caso de los menores de edad, por sus padres o adultos responsables. Dicha estrategia tiene como objetivo promover la reinversión de un porcentaje de los recursos otorgados para cada idea emprendedora, con el fin de fortalecer o implementar nuevas acciones en torno a ejercicios productivos liderados por jóvenes rurales. Esta estrategia ha permitido que los jóvenes participantes sean productivos en sus regiones aplicando los conocimientos que han adquirido en el colegio a sus ideas emprendedoras todas ellas relacionadas con el mundo rural. Esto ha hecho que sean ellos mismos los autores responsables de su crecimiento personal y proyecto de vida. Pues para nosotros ha sido muy favorable este proyecto, en realidad es muy bueno, nos ayuda a salir adelante para continuar con nuestros estudios, es una ayuda, nunca pensamos que así va a ser realidad. Pues es un motivo de superación, un motivo de superación donde yo puedo tener responsabilidad de pronto consigo mismo y poder haber creado de pronto de mis propias ideas, cómo organizar, cómo organizar un proyecto, cómo trazar un proyecto, cómo saber manejarlo, las cualidades que se necesitan en ese proyecto para llevarlo a cabo, darle combinación. Ya feliz bien porque ya tengo los disumos y ya no me faltan poco, ya faltan nada más los cerdos y ya la otra semana me los dan y ya ahí sí voy a comenzar con mi proyecto y lo voy a hacer realidad. Conocemos el inmenso potencial por liberar que tiene el campo colombiano. Por esta razón buscamos hacer de él un lugar competitivo en donde sus jóvenes se adueñen de su desarrollo empresarial. Jóvenes rurales, transformando sus ideas de negocio en realidad empresarial.